Tiene la palabra el diputado Fernando Espinosa. Muchas gracias, señor Presidente. Hoy es un día que tendría que haber sido un día muy importante porque estamos tratando la ley de leyes, el presupuesto nacional. En democracia tendría que haber sido un tratamiento donde todos los sectores del Parlamento que representamos a los millones de argentinos que nos eligieron, tendríamos que haber sesionado con total tranquilidad. Y no pudo ser otra vez, Presidente. No pudo ser otra vez debido a esa brutal represión que vimos en las afueras del Congreso de la Nación, un Congreso militarizado, otra vez, y una represión que generó abuelos heridos, jóvenes heridos, trabajadores heridos y de casualidad que por lo menos hasta el momento no tenemos que lamentar algún hecho mayor. me parece que tenemos que reflexionar el presidente Macri tiene que reflexionar, no puede volver a pasar esto nunca más en una democracia que todos los argentinos no merecemos. en este año y meses que le queda de gobierno le pido al presidente Macri por favor, por favor, que no haya un día más tan triste como este, porque la violencia solo trae violencia, Presidente. Pasando al tema que nos trata, le voy a leer algunas frases del Presidente Macri, dichas por él en distintas oportunidades. La inflación es culpa de un gobierno que administra mal. Si la inflación no baja, va a ser responsabilidad de mi gobierno. La inflación es la demostración de tu capacidad para gobernar. En mi gobierno la inflación no va a ser un tema. Por lo tanto, fracasó. Tenemos una inflación proyectada por los mismos economistas del gobierno de alrededor del 50% en un año, la más alta en 27 años, Presidente. También dijo el Presidente Macri, no hubo ningún presidente en la historia tan obsesionado por generar trabajo como yo. Fracasó también el Presidente Macri, porque hoy tenemos 500.000 nuevos desocupados. También dijo, nadie puede pretender cobrar más de lo que vale su trabajo. Yo me pregunto, ¿el Presidente Macri piensa realmente que está bien que un docente, por ejemplo, gane 11.000 pesos por mes? También dijo, el país va a crecer cuando las decenas de miles de pymes sean grandes. También fracasó el Presidente Macri en esto. Cerraron al día de hoy 8.000 pymes en la Argentina. También dijo, para salir de la pobreza necesitamos más fuentes de trabajo y menos inflación. Esa será mi obsesión. Hay hoy 1.700.000 nuevos pobres, Presidente. Por lo tanto, a esta altura y con este presupuesto también, Macri fracasó en su plan económico y va a volver a fracasar. En lo que respecta a mi provincia, Buenos Aires, acá tengo muchos colegas diputados que son coprovincianos. Este presupuesto va a traer más recesión, más hambre, más desocupación en mi provincia. Se le recortan a la provincia de Buenos Aires 57.000 millones de pesos. O sea que tenemos una gobernadora que no defiende a su pueblo, no defiende a los bonaerenses. ¿Cómo puede ser que una gobernadora no defienda a su pueblo? El sábado los argentinos vivimos, Presidente, algo que nunca pasó en la historia argentina. En Luján, distintos credos religiosos hicieron un evento donde estuvieron, por ejemplo, el representante de las iglesias evangélicas, el Pastor Míguez, que dijo, estamos en un tiempo difícil de nuestra patria, somos una nación herida, marcada por desencuentros. Vemos como cada día crece la violencia y sufre nuestro pueblo. Crece el número de pobres, falta la tierra y el techo, mientras se deterioran los hospitales, la salud y la escuela pública. Jorge Elbaum, representante de la iglesia judía, dijo, sufrimos un poder judicial que cree que hacer justicia es desechar la presunción de inocencia, sin justicia es imposible una paz auténtica y duradera. Ayúdanos a todos, mujeres, varones, niños, jóvenes, adultos y ancianos, a que no pierdan su dignidad ni se sigan desfigurando sus vidas. El representante de la iglesia islámica, del Islam, el Sheikh Mohsen Ali, dijo, mientras el pan se encarece, se especula con el precio de los alimentos y los más pobres sufren. Confiamos en ti, Dios, que no quieres una muerte injusta, sino la vida. Y el presbítero Sergio Gómez Tey, para dar algún ejemplo más, nada más, dijo, ante la falta de trabajo, por los despidos masivos, por la flexibilización laboral, donde muchos tienen un salario injusto y las jubilaciones no alcanzan, por un sistema económico en clave egoísta que prioriza la especulación financiera en detrimento del trabajo. Rezamos para que los que gobiernan, tanto oficialismo como oposición, cambien este modelo económico que pone en peligro la vida y la paz social y convoquen a un acuerdo social de todos los sectores en defensa del trabajo. En definitiva, presidente, esto no lo dice el bloque justicialista, el Frente para la Victoria, Unidad Ciudadana. Lo dijeron todos los credos juntos en un día en la Basílica de Luján. Algo está pasando en la Argentina que no ven. Yo le digo al presidente Macri que por favor escuche. Y para terminar, presidente, no quiero ver más empresarios con lágrimas en los ojos porque tienen que echar empleados y cerrar sus fábricas. No quiero ver más productores rurales a los que no le alcanza a lo que producen y se funden o se están por fundir. No quiero ver más profesionales con lágrimas en los ojos que fueron despedidos hace un año y que no consiguen trabajo. No quiero ver más en mi país jubilados que tienen que elegir entre comprar medicamentos o comer. No quiero ver más en mi país jóvenes que tienen que salir a buscar trabajo, hacer 10 cuadras de cola como pasó ayer en Mar del Plata y venir sin nada en la mano. Bueno, en definitiva, presidente, yo quisiera que hoy no veamos que este Congreso de la Nación aprueba finalmente algo que va a causar que cientos de miles de argentinos tengan más lágrimas en los ojos de los que la tienen hoy porque este presupuesto es un saqueo al bolsillo de los 40 millones de argentinos para votar a las apuradas un presupuesto que le exige el Fondo Monetario Internacional. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor diputado.